Ay mamacita, el chamo de porte, señores, estoy en vivo, estoy en vivo, esto es envibola, dice un amigo mío, envibola, señores, señores, se abre el telón y nueva vez viene la discusión del GOAT en la NBA, porque estamos en la temporada, vamos a decir muerta, porque Kevin Durant, Kai Irving, han cerrado la temporada viva de contratos y de renovaciones y cosas, porque la mayoría de equipos de la NBA están esperando qué va a suceder con estos dos jugadores para ver cómo ellos se mueven en lo que resta y queda en el mercado, señores. Pero hay un tema que me gusta muchísimo, señores, me gusta muchísimo, 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 que lo vamos a tratar ahora, pero antes quiero pedirle a todas las personas que tengan la oportunidad de ver, da un poquito de amor, por favor, de ver este video, que le den like, que se suscriban y que le den a la campanita para que le salgan nuestras notificaciones. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Muchos rumores, vamos a hablar de algunos rumores previos al tema central de lo que voy a tratar en el día de hoy. Los rumores son los siguientes. Primero, que siguen sondeando en el mercado Kevin Durant y la posibilidad de que al final, con lo que está pasando con Andre Eaton, que podría estar cayendo en Indiana Pacer, producto de que Indiana tiene la capacidad económica, ¿verdad? El espacio salarial. Y están por salir de Trey Turner, ¿verdad? Y Buddy Hill. Podría que esos jugadores lleguen a un equipo. Pero por ahí se abrió también una ventanita para Kevin Durant también con el equipo del Heat de Miami, que estaría dispuesto a hacer lo que sea también para adquirir a Kevin Durant. Un sinnúmero de equipos en esta, ¿verdad? En este trajín de Kevin Durant. Kyrie solo está esperando qué va a pasar con Kevin Durant. Y cada vez que se cierra más el mercado de traspaso y de posibilidades, ¿eh? Entonces, partiendo de ahí, se va cerrando lo que es las posibilidades de que Kevin Durant llegue a algún equipo y que Kyrie Irving llegue a los Lakers, porque no hay más equipos interesados en Kyrie Irving. Gracias a Dios. Pero lo que está en el tapete ahora vamos a entrar en breve, no sin antes recordarle, este servidor es el chamo deporte. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! ¿De qué que se está hablando ahora mismo Rey Allen? Rey Allen, un joven, lo detiene en un momento donde él iba a una actividad, lo detiene y le pregunta que si LeBron es el gol. Ustedes saben que Rey Allen, en sus últimos años, jugó con Heat de Miami, inclusive fue campeón con LeBron Jenks, pero toda su vida la jugó en los 90, ¿verdad? Con el equipo de Boston, también fue campeón con Boston, Kevin Garnett, Boston, Kevin Garnett, Rey Allen, ¿verdad? Y demás, pero le hicieron la pregunta a Rey Allen y Rey Allen parece que estaba muy deprisa o no estaba reaccionando bien o yo no sé qué le estaba pasando por su cabeza. En ese momento andaba un poquito rápido. Hay que decirle que estaba un poquito rápido. Y le dijo el joven a Rey Allen en la entrevista, dígame usted, Rey Allen, ¿es LeBron Jenks el gol? El joven parece que es un seguidor del gol, LeBron Jenks. Y entonces le hizo la pregunta, entendiendo que como Rey Allen jugó con LeBron Jenks y ganó un campeonato en Miami con LeBron Jenks, él iba a contestarle positivo, pero él estaba, no sé si estaba en los negocios que hace con Michael Jordan, porque él representa también parte de lo que es la night, y le dijo, ¿crees tú que para hacer un gol hay que picar bien el balón, hay que meter tiros del foul, hay que meter disparos de tres? Si tú crees que él lo hace, entonces él podría hacer el gol. El que hace esto es el gol. Y se fue por ahí mismo. No esperó tampoco que el joven le contestara. El joven se fue con el rabo entre las piernas, riéndose un poquito, porque no, el hombre andaba rápido, no le dio respuesta, pero yo sí voy a dar cierta respuesta, o voy a dar mi percepción, porque hay que estar claro, el gol para cualquier persona de este tiempo, de aquel tiempo, de los 80, de los 90, del 2000, del 2010 en adelante, y hasta el 2022, el gol es el jugador que tú prefieras, el jugador que tú entiendas para ti dentro de ciertos parámetros, porque hay que seguir ciertos parámetros, ciertas condiciones que se deben dar para esto. Entonces, para ti, ese es el gol, según lo que tú has escuchado, has visto según la estadística o no. Pero para mí, el gol es para las personas que vivieron y vieron esas épocas, porque usted ve muchas personas opinando en estos tiempos, que no vivieron la época de los 80, ni la época de los 90. ¡Ay, mamá! Están disfrutando del baloncesto de hoy, pero dicen que el gol es un jugador que jugó en los 80 y jugó en los 90, o que jugó en los 90 y que jugó en los años 2000, pero que no lo vieron jugar. Entonces, dígame usted, ¿con qué criterio? Si usted no vio esa época, si usted no vio cómo se jugaba en esta época, si usted lo que está viendo es trailer, o usted está viendo juegos a veces, o tal vez vio la historia de Michael Jordan, que está preparada para que él sea la atracción, entonces usted crea su criterio según lo que usted ve, pero eso no es una realidad eminente. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Me doy a entender o no, jóvenes? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Dice Pablo Pérez, que el gol es LeBron James. Vamos a ver, después voy a leer los comentarios de ustedes. Sigan invitando a su gente, porque este tema va a durar un ratito. Sigan invitando a su gente, a sus amigos, a que vengan a escuchar qué entiende el chamo de porte, lo que es el gol. Y reitero, hay personas, y vuelvo a aludir a las personas, hay personas que ni siquiera vieron 10 o 20 o 30 juegos de LeBron James, y no vieron la época, porque para tú decir, bueno, Michael Jordan, perdón, Michael Jordan, no vieron 10, 20 o 30 juegos de Michael Jordan, pero dicen que Michael Jordan definitivamente es el mejor, porque oyen a los comentaristas, oyen los analistas, y los analistas de acuerdo, y oyen jugadores de acuerdo, pero eso es tan claro, ellos vieron esas épocas, y yo entiendo que aquellos que sí vieron aquella época, sean narradores, comentaristas, jugadores de aquellos tiempos, que sí vivieron esa época, y dicen que ellos, tal jugador, es el gol, porque vieron aquella época, y han visto esta época también. Y es un criterio aceptable, producto de que cada quien tiene su ojo clínico. Usted ve al jugador de acuerdo a su percepción individual, porque cada cerebro tiene sus propios gustos. a usted le gusta el baloncesto de una persona que tira de tres, y que es excitante, y que se ríe, y que tira de espalda, ustedes saben de quién estoy hablando, pero hay otros que le gustan, el jugador dominante, que pica de manera tosca, pero que llega rápido al aro, que se parece a un tren, y que también llega al aro, y hace unos donqueos extravagantes, también da unos tapones sobre el aire, y es extremadamente anotador, defensivo, y tiene una visión del juego, y da unos pases mágicos, y ese es, ustedes saben quién es, y a usted le gusta ese tipo de jugador, y a usted le gusta ese tipo de jugador, pero también existe jugador que tiene un skyhook, que mete en la bola, y que duraron mucho tiempo patentizando el skyhook, y es el líder en puntos de todos los tiempos, y a usted le gusta ese jugador. Entonces, cada quien ve a su jugador de acuerdo a su visión o perspectiva de juego, o su forma de mirar el juego. Entonces, vamos a partir de la percepción de las personas, pero también, no solo porque usted diga, por ejemplo, ahora mismo, hay mucha gente que para cualquier jovencito, bueno, el gol mío, el jugador mío, pero no decía el gol, pero el jugador mío, eh, Nicolás Jóquiz, y ya, el jugador de esa persona es Nicolás Jóquiz, para él, Nicolás Jóquiz, un jovencito que ve mucho los juegos de Denver Nuggets, para él, Nicolás Jóquiz es el gol, o Yaris Antetokounmpo, pero ¿qué pasa? para llegar al nivel del mejor de todos los tiempos, hay que tener comparaciones numéricas y comparaciones que sean realistas, o sea, que también viene el aspecto de que, porque usted entienda que ese jugador es el que a usted le gusta, es el gol interno suyo, pero no es el gol histórico de la NBA, porque para ser el gol histórico de la NBA, usted tiene que llenar algunos, es verdad, datos históricos, y ser dominante en algunos aspectos del juego, para que usted sea considerado como tal gol de la NBA, entonces, en el tapete podríamos tener cinco jugadores, podrían ser diez, pero en realidad debieran ser cinco jugadores, los que más están en la palestra pública para todo el mundo, aunque sean de dos épocas diferentes, por los datos históricos, y por los legendarios que han sido, son LeBron James y Michael Jeffrey Jordan, ellos son los dos, pero para otras personas pudo ser Karim Andujabal, que tendría también, pero para otras personas pudo ser Magic Johnson, que también pudiera estar en la discusión, pero también para otras personas pudo ser Kobe Bryant, que también tiene sus numeritos y tiene sus, pero para nadie de los que están aquí es un secreto, para nadie es un secreto que los que están en la realidad son LeBron James y Michael Jordan, en este caso no sé si es resentido o él quiere decir como él se llama Ray Allen, él quiere ser el rey, él está diciendo que como LeBron James no pica la pelota, según él, por eso es según él, mi hermano, LeBron James no mete del fau, y LeBron James no tira de tres, él en su percepción interna que él está diciendo, está diciendo que él es mejor que LeBron James y que él podría ser el goa en vez de LeBron James, eso es lo que yo entiendo, porque ¿quién tira de tres? Ray Allen, ¿quién mete del fau? Ray Allen, que es tirador de más del 90% del fau, ¿quién tira de tres? Ray Allen, que es el segundo de todos los tiempos en disparos de tres, ¿quién pica la bola? Hay que cuestionarlo ahí, porque Ray Allen no fue un armador, simplemente un tirador, y no fue ese gran manejador de balón, entonces Ray Allen, tú te sales del contexto o tú estás hablando por tercera persona, entonces como hay dos personas que están en la palestra pública, en la discusión real de cuál es de los dos el go, podría ser LeBron James o podría ser Michael Jordan, él insinuó que era Michael Jordan, vamos a decir que Ray Allen, como él le dijo si era LeBron James y él quiso insinuar que LeBron James no tira de tres, ¿verdad? entonces, que LeBron James no pica balón y que LeBron James no no tira del foul, entonces ahora vamos a comparar, LeBron James de esos tres aspectos el que menos domina es el tiro del foul, que está en un porcentaje de un 70%, que lo aumenta en los playoffs, que lo sube casi a un 80% en los playoffs, entre 70% y 80%, LeBron James no es un chaquilo ni LeBron James no es un jugador que está por debajo de los 60% o por debajo, está en un 70% que es aceptable desde la línea de tiro del foul, que es la debilidad que tiene y que ha ido mejorando poco a poco, pero son 20 años en la liga y todos no podemos ser perfectos, pero en el tiro de tres, LeBron James está entre el lugar número 11 de todos los tiempos históricos de más disparos de tres conseguidos y su porcentaje está por encima del 35%, ¿oíste? Entonces, nos vamos a otra percepción, después del disparo de tres, el manejo del balón, LeBron James tiene 10,000 asistencia y está entre los primeros cinco en asistencia de todos los tiempos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Entonces, vamos ahora a Jordan que no disparaba, oigan lo que disparaba Jordan en tiro de tres, 1.3, disparo de tres de por vida, búsquelo, 1.3, 1.7, no pasa de ahí. Michael Jordan, LeBron, ya el año pasado tiró seis, 5.6 disparo de tres, promedia algunos 3.7 disparo de tres por partido. O sea, que mientras más disparos tú haces, tu porcentaje puede caer si tú no eres muy bueno o puede aumentar. Y LeBron lo va a ir aumentando porque sabe que esa debe mejorar su disparo de tres porque eso le va a evitar coger lucha para allá adentro porque está metido en cierta edad, es un tipo inteligente, habilidoso. Entonces, es el jugador con más asistencia de la historia, más, oye, metido en los rebotes, mucho más asistencia, mucho más rebote y mucho más punto que Michael Jordan. Entonces, el hombre es habilidoso para pasar el balón, es habilidoso para mirar el juego porque para usted dar a asistir a sus compañeros debe tener esa habilidad. Pero, Michael Jordan ganó seis campeonatos, no voy a entrar en detalle a quién le ganó los campeonatos y en aquella época, no, ganó seis campeonatos, no perdió en ninguna finales, fue el jugador que comenzó a revolucionar y a hacer amar el baloncesto de los ochenta, de los noventa, pero yo le voy a dar un dato, señores, para todos ustedes, un dato importantísimo, Michael Jordan le ganó a Maggie Johnson en el noventa y uno, en el noventa y uno, Maggie Johnson se declaró que tenía SIDA, o sea, que puede que él ya previamente había sentido algunos síntomas y estaba con Rambi, unos cuantos ya de John Worthy, Karen Anduñabal, creo que estaba en la potrimería de su carrera y estaba fuera de su carrera y le ganó ese campeonato en el noventa y uno a Los Ángeles Lakers. Esos Lakers de nada más y nada menos para mí en esa época de los ochenta, el jugador más selectrizante, el jugador que más conocía el juego, el jugador, bueno, si a Maggie Johnson no le hubiera pasado esto, señores, y los Lakers lo hubieran rodeado nueva vez de buenos jugadores, no se estuviera hablando de Jordan y escúsenme, porque Maggie Johnson desde el setenta y nueve al noventa y uno hay doce años, ¿verdad? En doce años ese hombre fue a nueve finales y ganó cinco anillos, pero ver a Maggie Johnson eso era algo, jugaba las cinco posiciones, eso, por eso le decían el mágico, eso era algo excepcional, algo espectacular, sin mirar, eso era increíble como pasaba la bola, ustedes pueden ver algunos trailers, si Maggie Johnson hubiere durado, porque todo eso hubiere y a mí no me gusta esa parte de hubiere y de que si hubiera estado, pero vamos a traerlo a colación, hubiera durado unas quince o dieciséis o dieciocho temporadas, porque inclusive después que ya esa enfermedad del VIH se entendió que se podía jugar y que si yo que él fue invitado, creo que fue al juego de estrellas y ese hombre se burló del juego todavía, o sea, que en el noventa y seis todavía ese hombre tenía talento, cinco años después tenía esas habilidades y comenzó a pasar bola y a hacer jugadas de manera increíble en el All-Star del noventa y seis y ahora es increíble lo de Magic Johnson, o sea que con todo y todo Magic Johnson está entre los cinco mejores de todos los tiempos considerados por los grandes analistas, pero Karim Anduljabal con su Skyhood puede ser tu favorito para el GOAT, puede ser tu favorito Magic Johnson, puede ser tu favorito LeBron James, puede ser tu favorito Michael Jordan y así sucesivamente, pero los que están en las palestras son Michael Jordan y LeBron James. En el caso de Michael Jordan, sin lugar a duda un jugador espectacular, modificó algunas partes del juego, pero era solamente un donqueador, un jugador que decía un fairway, que metía las pelotas, era un gran tirador de media distancia, increíble jugador, lo que más llamaba la atención era la espectacularidad con la que él hacía ciertos movimientos que no eran comunes en otros jugadores, marcaba cierta diferencia en el juego por su tenacidad y su forma de jugar y sin lugar a duda yo era amante de Michael Jordan en esos tiempos y por esto le digo que en esas épocas sin duda Michael Jordan era el mejor pero este servidor este que está aquí que ha sido dirigente de baloncesto que le gusta el baloncesto de conjunto el baloncesto de repartición y de poner a los otros a verse jugar bonito entiendo yo no le estoy diciendo que usted debe entender lo que yo entiendo usted tiene su percepción usted tiene su idea pero entiendo yo que por esa faceta de ver más el juego de conjunto porque el baloncesto es de cinco jugadores y en por ejemplo en Chicago ustedes saben lo que le decía Phil Jackson mi gente ustedes saben lo que le decía Phil Jackson a su equipo cuando dirigía la bola en cada jugada debe pasar por la mano de Jordan esa era la expresión que Phil Jackson hacía y lo hizo con Kobe también y Shaquille se molestaba mucho por eso entiende hasta que se reveló y había que pasar la bola también por ambos jugadores lo mismo que hace Steve Carey con Golden State porque viene de la misma escuela la bola tiene que tener la Stephen Curry y cuando la baja otro la tiene otro tiene que pasar por la mano de Stephen Curry y más del 40% del ataque por no decir 50-60 tiene que ser Stephen Curry Curry tira pelota por dos jugadores de Golden State y usted lo busca no es que va a tirar más que dos de los que va a tirar no hasta más que tres jugadores tira pelotas del mismo quinteto tira más pelotas que más que dos jugadores del quinteto de los goles en este bueno si no busquen las estadísticas en el caso de LeBron James le pone la mano más que mucho y tira más que algunos y más que uno que dos jugadores pero lo de Stephen Curry es seguro que va a tirar más disparos que más de dos jugadores pero cuando LeBron James estaba en Cleveland y cuando Anthony Davis está sano usted va a ver que con frecuencia Anthony Davis tira más disparos que LeBron James y en aquel entonces en Cleveland Kai Irving tiraba más disparos que LeBron James entonces partiendo de esos asuntos y esos criterios además la consistencia la durabilidad en el atleta eso es admirable LeBron James tiene ya va a cumplir 20 años en la liga ha tenido de los últimos cuatro años ha tenido tres años de lesiones ¿verdad? pero ha sido consistente al punto de que el año pasado pudo ser líder en punto de la NBA señores con con nada más y nada menos que 37 años de la y 19 en la liga recuerde que cuando Jordan tenía 15 14 y 15 esos años 14 y 15 en Washington ya ni se hablaba de Jordan cuando eso se hablaba de Aaron Iverson no se hablaba de Jordan en esos entonces del 2000 cuando Jordan estaba en Washington en los últimos en los años 14 y 15 de Jordan que fueron creo que fueron 97 que retornó 97 98 algo así retornó Jordan a a la NBA y retornó con Washington no con Chicago porque ya Chicago era el equipo competitivo y él se fue a Washington y de ahí le subió la idea de ser propietario de un equipo entonces para mí independientemente de lo que usted entienda para usted uno de los dos es el GOAT porque ya en la discusión no hay más que dos pero recuerdo que para cada quien usted puede decir de voz alta que su GOAT es Karim Andul Yabar o que su GOAT es Michael Jordan o que su GOAT es LeBron James o que su GOAT es nada más y nada menos que Magic Johnson independientemente de que hayan dos en la discusión de manera general por los aportes que han hecho por ahí sale una información que yo casi ni en mi caso le estoy haciendo Lee que Stephen Curry es el número dos parece que ya desplazaron a Jordan del número dos o sea que ya Yoda no es el número dos no es el número dos de la NBA entiendo yo ya Yoda no es el número dos de la NBA entonces subieron a Curry pero venga acá señores explíqueme hasta dónde llega el que usted quiera ver view o que es bien que debiera cancelar esa gente que hablan disparate hablan babosería decir que Stephen Curry es el número dos de todos los tiempos hasta dónde vamos a escuchar vamos a ver los mensajes que hay por aquí en pantalla vamos a ver lo que dicen estos muchachones por aquí en pantalla Pablo Pérez dice buenas noches chavo siempre existe siempre soy tu amiguito siempre éxito 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 amiguito dice Miguel Miguel Gil de Santiago saludos gracias hermano Juan Marcano va a seguir con esa estupidez de Irving de Irving Juan Marcano dice que él va a seguir con esa estupidez de Irving dambó Pablo Dugge vamos Dellen Likerson dice Elisa Reynoso dice Elisa Reynoso le pregunta a Marcano que haga su aporte que haga o sea que haga alguna pregunta relativa a lo que se está debatiendo en este momento y cuál es su Gold dice Pablo Pérez ay mamá ay mamacita Lebron James Lebron James dice que Lebron James es el Gold déjame ver dice Juan Marcano bueno entonces mi gente como nadie dice cuál es su Gold solamente dos Pablo Pérez hay que decir la verdad Jordan Jordan tiene sus méritos pero Lebron es el mío y Lebron también tiene sus méritos de consistencia de durabilidad y va a terminar con 40 mil o más puntos 10 mil o más asistencia entre los 10 lugares en asistencia y el número uno en punto en la historia y estará por ahí un poquito lejos en los rebotes porque pero va a tener 10 mil rebotes y eso hay que igualarlo y no creo que aparezca alguien que llegue a tener esos números redondos además de haber ganado con tres equipos diferentes y ser el MVP de cada uno de los equipos y esa victoria del 2016 que es la victoria más épica y más histórica que existe y existirá en la NBA ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! señores bye bye mi gente recuerden suscribirse darle like y darle a la campanita recomendar oíste a Jesús Marcano a toda tu gente recomiendale este canal del chamo deporte porque tú ¿verdad? si te gusta este canal que tú vienes siempre también a Jesús déjame ver a Pablo Pérez también que le digan a su gente a sus familiares y amigos ¿verdad? que les gusta el fascinante mundo del deporte recuerden que los domingos estoy en nuestra emisora Boncha 89.9 FM de seis de cinco y media a siete de la noche a través ¿verdad? de Boncha 89.9 FM la emisora de San Francisco de Macorís República Dominicana en la región ofreciéndole informaciones del béisbol de las grandes ligas la actuación de los dominicanos los parciales para la gente que juega sus tickets voy a inventarme una sección también para recomendarle las jugaditas del fin de semana del lunes para los pan y la leche a la gente señores bye bye mi gente gracias por estar con el chamo deporte ay mamá ay mamacita a la 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 a la